Estados Unidos negociaría una salida con Nicolás Maduro. Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Juan Guaidó, en la que le reiteró que Estados Unidos le daría el apoyo absoluto. Pero el tema principal no fue ese. Fue una posible negociación con Nicolás Maduro para que éste se rinda. Es quizás la última y única oportunidad que tiene Maduro para salir más o menos bien librado de un indetenible proceso que de todas formas va a terminar con su salida. Y es que Donald Trump dijo que Maduro estaría dispuesto a negociar con la oposición luego de que le impusieran unas sanciones a la petrolera PDVSA, la única fuente de ingresos de Maduro. Y es cierto, Maduro estaría rogando por un diálogo con quien sea y donde sea. Y es que no tiene ningún dinero. Cuentes de Washington opinan que puede haber una victoria fácil y sencilla en Venezuela porque el régimen de Maduro ya no tiene fuerza y tampoco tiene dinero. ¿Pero de qué habrán hablado Donald Trump y Juan Guaidó? Algunos dicen que Trump y Juan Guaidó acordaron mantener una comunicación regular para ver si en las próximas horas Maduro acepta una rendición. Ellos saben que la salida de Maduro es imparable. Lo que se está negociando solo sería la forma en cómo va a salir Maduro. Pero eso podría depender de él. Aún no están seguros de cuáles de los planes van a realizar. El plan de amnistía a los militares estaría dando resultado. Se ven videos en donde los militares se unen al pueblo y apoyan a Juan Guaidó. Ya es que Donald Trump necesita una victoria en la región para subir su aceptación. Y lo haría si es quien logra la democracia en Venezuela. Y es por eso que la única negociación que se acepta es la salida pacífica de Nicolás Maduro. Piénsenlo bien. La idea de los asesores en Washington para sacar a Maduro sería un éxito para la democracia y Donald Trump sería el responsable de eso. Pero Donald Trump aún no sabe si tendrá que intervenir militarmente. Y por eso es que ha hablado con Guaidó. Este le estaría informando cuánta gente de la FAM está dispuesta a defender o no a Nicolás Maduro. Y también la posibilidad de una negociación para su salida. Ahora, piénsenlo bien, es más que obvio que Maduro sabe que su régimen se acabó. Cada vez hay menos militares apoyándolo. Es por eso que Maduro sale a cada rato con Padrino López, montando un show en donde dice que la FAM lo apoya. Eso es desesperación. La salida debería ser pacífica. Pero se sabe que algunos secuaces como Cabello tratarán de tomar el control, pues ellos no estarían contemplados en ninguna negociación. En los próximos días, se espera para la salida de Maduro una decisión pacífica o una intervención. La gente se va con el ganador. Y por ahora, el único ganador que hay aquí es Juan Guaidó y el pueblo de Venezuela. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.